Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré cómo configurar y usar un router como repetidor o antena wifi sin cables tutorial práctico antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo los routers nos permitieron cambiar las formas de conexión a internet estos sustituyeron la utilización de cable e infraestructura por el uso de dispositivos mucho más pequeños y de fácil configuración para una mejor captación de señal por parte de los dispositivos aparte de la función de red inalámbrica los routers también pueden funcionar como repetidores de señal por medio de esta configuración puedes aprovechar routers viejos que no estés utilizando para tener mayor señal y poder conectarte sin problemas si quieres configurar un router como repetidor para aumentar la señal de wifi estos son los pasos que debes seguir pero antes debes saber que la mayoría de estos dispositivos poseen firewall distintos pero esta aplicación puede guiarte bastante ya que tienen ciertas similitudes lo primero es iniciar sesión en el router debe encenderlo y conectarlo para que luego acceda por medio de un móvil u ordenador para esto accede al navegador y escribe la dirección ip del router esta se encuentra en la etiqueta pero la más común es 192.168.0.1 al abrirse la página debes iniciar sesión colocando el usuario y contraseña la cual también debe estar presente en la etiqueta del router o en la caja lo siguiente hacer es cambiar la dirección ip para esto vas a irte a la sección de network seguido del lamp esta es la que corresponde de forma general en este apartado debes cambiar la dirección ip por la que posee el router principal pero con la diferencia de que el último número de esta dirección debe ser uno superior ahora debes crear un puente entre el router principal y el secundario para lograr esto debes deshabilitar el dhcp seguidamente vea redes o wireless ubica la configuración y haz lo que te indico primero coloca el nombre de la red el cual debe ser igual en ambos routers elige un canal distinto en cada router para que no tengas problemas de interferencia y por último activa la opción enable wds ya hecha esta configuración debes seguir algunos pasos más para que todo funcione de forma segura para conectarte al router principal debes ir al router secundario buscar la opción search service verás varios puntos de acceso escoge uno que coincida con el router principal al hacerlo puedes ingresar los parámetros de seguridad de no conocerlos inicia sesión en el router principal y ubícalo por último realiza las configuraciones de seguridad una recomendación es que hagas un filtrado map para evitar que otras personas que no tengan permisos se conecten y termina con un reboot para aplicar los cambios y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo adiós